Hola amigos y bienvenidos a este juegazo Gracias Nintendo Direct en febrero de 2019 por darnos este juegazo de los Biosys Aunque faltaría más para que fuera mejor que el Formite o Apex Legends Dijasmo 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 ¡Gracias! 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 Ahí viene ¡Gracias! 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 No... ¡Gracias! ¡Ah, bueno, sí! Ya me importa ¡Gracias! 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 Pues nada No he hecho ninguna kill No he hecho una importante, pero bueno Y va intentando sobrevivir ¡Gracias! ¡Uff! ¡Gracias! 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 ¡Joder! Bueno, me dejo ¿O sí? ¿O no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!